Dame una señal para pegarme Dame una razón para acercarme a ti Sabes que no puedo aguantarme Yo pierdo el control cuando me miras así Desde que yo te vi Solo pienso en tocarte Si me dices que sí Yo no lo voy ni a pensar Desde que yo te vi Solo quiero besarte Si me dices que sí Regálame una noche, una noche nada más Yo solamente quiero una oportunidad Si puedo hacerte mía Yo no pido nada Si después no me llamas Baby no pasa nada Regálame una noche, una noche nada más Yo solamente quiero una oportunidad Si puedo hacerte mía Yo no pido más nada Si después no me llamas Baby no pasa nada Dame direcciones Pa' pegarme a ti me sobran razones Ya no hay tiempo, no me quedan opciones Tengo que perrearte en varias canciones Pues mami, toma pa' que te enamores Pues mami, toma pa' que te enamores Deja que mis besos todas te exploren Ajá, no me sale por rumores Si tú misma pusiste las condiciones Ey, ni que solamente esto era por un día Más ahora que esto se activa Y encima de mí se me pone agresivo Ey, en los días que tú ibas a ser mía Ey Regálame una noche, una noche nada más Yo solamente quiero una oportunidad Si puedo hacerte mía Yo no pido más nada Si después no me llamas Baby no pasa nada Yo solo quiero una noche No me dejes así Yo solo quiero intentar Estar cerquita de ti Baby déjate llevar No me dejes así Yo solo quiero intentar Estar cerquita de ti Baby déjate llevar No me dejes con las ganas De besarte hasta por la mañana Así cálate y escápate por la ventana Invítate amiga, invita a tu hermana Alócate aunque salgamos en primera plana Mucha calle pero fina La piel de gallina Cuando le beso el cuello en la esquina Tú sabes quién yo soy Tú sabes lo que doy Tú conoces la guarida Tú sabes dónde estoy Desde que yo te vi Solo pienso en tocarte Si me dices que sí Yo no lo voy ni a pensar Desde que yo te vi Solo quiero besarte Si me dices que sí Regálame una noche Una noche nada más Yo solamente quiero una oportunidad Si puedo hacerte mía Yo no pido buena Si después no me llamas Baby no pasa nada Esto es un perreo para las nenas Que estés solteras Para todas las babies Let's go Alejandro Un junto que huele a dinero La W de Weezing De Weezing Los Evo Jedis We'll be Roman Evo Jedis Evo Jedis Otros niveles musicales ¡Gracias! Los Evo Jedis Gracias.